1, 2, 3, 3, 2, ¿por dónde equipo de audio? ¿Me oyes? Juan Carlos, ¿sabes? 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 el texto y vamos después con ellos 4, 3, 2 Chevo, ¿me escuchas? ok, pregunto tengo un texto aquí que supuestamente vamos a leer al inicio ok, lo leo lo leemos, saluda Lenny comenzamos el texto, terminamos y mandamos con ellos ok de acuerdo, excelente y y y y Gracias por ver el video. 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 Riviera FM en Playa del Carmen y Caribe FM en la ciudad de Cancún. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y queremos compartirlo con ustedes. Así es Marta, que además de por supuesto todas las sorpresas que le tenemos preparado a través de esta transmisión especial, por supuesto que también estaremos dando a conocer grandes cambios que se estarán presentando al interior del sistema Quintana Roo de Comunicación Social. Por supuesto también con los protagonistas de esta historia que se ha entrelazado durante 25 años y se la estaremos compartiendo a lo largo de esta transmisión. Quédense con nosotros, por favor, a lo largo de esta. Muchas gracias compañeros. Así es. Hoy, hace 25 años, hoy celebramos los primeros 25 años de la televisión de Quintana Roo. Hoy hace 25 años se inaugura el edificio que alberga desde siempre al medio de comunicación más importante del sureste. 25 años de compromiso y esfuerzo del gobierno del Estado y la ciudadanía en general. Fue precisamente un día como hoy cuando se dio inicio a este gran sueño. Sin embargo, la señal televisiva estatal tenía casi dos años de trabajo ininterrumpido. Una hora durante tres días a la semana. TRM, Televisión de la República Mexicana del Instituto Mexicano de Televisión, nos prestaba su señal para mostrarle al público las primeras imágenes televisivas completamente quintanarroenses. Fue el 25 de julio de 1986 cuando el presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, puso en funcionamiento de manera oficial la señal de XHLQR TV, Canal 7 Más. Aquí vemos las imágenes y a partir de ese momento la televisión de Quintana Roo inicia trabajos de forma oficial. Trabajos que de manera ininterrumpida se siguen haciendo, cuidando como siempre la calidad de señal y contenidos netamente quintanarroenses. Mostrando al mundo quiénes somos, nuestras raíces, bellezas naturales, fuerza económica y sobre todo nuestra cultura e identidad para insertar al Estado en el contexto nacional e internacional. Decenas de programas, series, películas, noticieros y especiales se han transmitido. Ahí vemos el momento en que el señor presidente de la República da por inaugurado el sistema quintanarroense, más bien la televisión de Quintana Roo. Les decía, decenas de programas, series, películas, noticieros y especiales se han transmitido. También decenas de productores, asistentes, camarógrafos, guionistas y técnicos, conductores, hombres y mujeres que han aportado su granito de arena y lo siguen haciendo día a día, entendiendo el compromiso ineludible que tienen para con la sociedad a la que se deben. Son más, más de 300 meses, más de 9 mil días al aire, teniendo como premisa básica el poner en alto el nombre del Estado de Quintana Roo. Los que trabajamos para el sistema quintanarroense de comunicación social, sabemos bien que los cambios deben ser permanentes, creciendo a la par del Estado. Eso nos queda claro y por ello realmente todos tenemos la camiseta bien puesta. Y hoy lo vemos con todos los trabajadores. Gracias. 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 Claro. ¿Cuántos años de colaboración con Encadena T? Con Encadena T creo que llevamos unos cuatro años, tres, cuatro años. Así es Alfredo, ¿verdad? Más o menos cuatro años y la verdad nos ha ido fantástico porque la la transmisión que tiene el sistema realmente está la cobertura que tiene nos ha beneficiado muchísimo en Cadena TV y eso se lo agradezco a todas las personas con las que he trabajado, me refiero a los directivos y también digo a los funcionarios y también a ustedes en las cámaras que siempre nos han apoyado muchísimo a mi tocayo y a una serie de gente que quiero mucho a su tocayo que anda por ahí además que bueno Oscar Cadena ya es toda una institución claro, ya bajó de peso además que bueno estamos hablando de toda una institución en cuanto a la conducción de los medios de comunicación y algo muy relevante también que valdría la pena destacar es la pluralidad en los contenidos que se transmiten a través de la radio y de la televisión del estado, que eso es muy muy importante, usted lo mencionaba no solo reviste tanta importancia en el norte del estado, sino también la tiene el centro y tiene sus encantos por supuesto el sur. Fíjate que está cumpliendo con una función, la televisión para mi tiene que tener información y entretenimiento y creo que el sistema lo está cubriendo le está dando a las familias esa información y el entretenimiento que necesita y es el crecimiento que tiene el estado, o sea vamos creciendo junto con el estado, un estado joven que la verdad con gobernantes jóvenes y con gente jóvenes como ustedes también un futuro muy promisorio además pues le agradecemos mucho su tiempo, felicidades entonces, bienvenido y vamos a seguir disfrutando de esta celebración ¿le parece? siempre decimos que vivir en Quintana Roo es un privilegio, pero también implica una gran responsabilidad que cada quien asuma la suya así es mientras tanto regresamos los micrófonos con Lenny y Eddie, muchas gracias muchas gracias compañeros muchas gracias al señor Oscar Cadena que bueno, sumamente reconocido y que ha llegado a Quintana Roo también a fortalecer esa imagen y ese compromiso al que se ha sumado el sistema quintanarroense con Oscar Cadena para seguir difundiendo las bondades y las bellezas del estado de Quintana Roo así es, si hablaba de historias comunes en efecto, el sistema quintanarroense de comunicación social ha creado esas historias comunes esas historias de vida que bueno, día con día se crean, no solo en este edificio sino también en la comunidad de sus hogares esas personas que se han conocido gracias a la televisión o le dicen al vecino vecino, fíjate que te vi en la tele o te escuché en la radio o algo por el estilo realmente a nosotros nos llena de mucha alegría y hablando precisamente de la radio bueno, pues tenemos muchas cosas importantes que platicar de ella pero antes, mi querida Lenny nos vamos con otra entrevista si usted ya escucha mucho ruido es porque estamos festejando aquí con todos ustedes véanlo en cámara ahí lo estamos viendo en vivo completamente desde el estudio a Raimundo Olvera vamos con Marta y con Juan Carlos adelante así es Lenny mucho ruido de emoción porque cada vez se sube la temperatura el calor humano sobre todo por la felicidad de estar todos aquí conviviendo y festejando este 25 aniversario en esta ocasión también nos acompaña la diputada local integrante de la 13ª legislatura del Congreso del Estado Yolanda Garmendi a quien le agradecemos infinitamente esté con nosotros muy buenas noches muy buenas noches pues aprovechando la oportunidad para felicitarlos para desearles lo mejor que bueno que en estos 25 años no tan solo se le está dando una manita de gato a la institución sino una reprogramación una reforma una modernización creo que el Estado de Quintana Roo que es un Estado dinámico brillante empujante requiere de medios de comunicación que estén a la altura y sobre todo que tengan esa visión de la pluralidad en donde se hablen y se toquen en todos los temas que haya una libertad de participación que la ciudadanía encuentre en su oferta no nada más la visión oficial sino también el sentir de la ciudadanía la voz de la oposición y que entre todos podamos construir una unos medios de comunicación a la altura de lo que Quintana Roo el día de hoy demanda y que además se constituyen en uno de los principios de la radio y televisión de Quintana Roo precisamente ser una plataforma social con mucho equilibrio con mucha imparcialidad para que pueda contribuir al desarrollo que está teniendo Quintana Roo y que bueno las circunstancias nos obligan a que ese desarrollo tiene que ser pero rápido así es es bien importante que esta plataforma sea plural que le abran los espacios y los medios de comunicación a las diferentes corrientes que el día de hoy tienen una vida política y social en la entidad y que la ciudadanía encuentre no solamente la voz oficial sino que también encuentre y se le dé se le dé oportunidad a la voz de la oposición a la voz de las otras corrientes políticas que son importantes en el desarrollo del estado a la voz de la participación social la ciudadanía también tiene muchas cosas que aportar hay que abrirle los medios de comunicación y tener este diálogo y convertir esta institución maravillosa en una institución de estado una institución del estado de Quintana Roo que sea más allá de una institución de gobierno sino una institución de estado donde todos los que vivimos en Quintana Roo nos sentamos con la libertad de estar como en nuestra casa haciéndole frente a la problemática y participando en el desarrollo del estado mil felicidades porque estas instalaciones quedaron muy bien a la altura de lo que hoy necesitamos muchísimas gracias diputada y bueno pues qué más podemos hacer sino que acoger sus palabras y tener como objetivo precisamente ese lograr ese equilibrio entre la información entre todas las fuerzas y entre todos los entes que hacen esta sociedad muchísimas gracias y bueno pues la invitamos a seguir disfrutando este día muchísimas gracias y también aprovechar creo que es un momento muy oportuno para que pudiéramos tener programas que toquen de los temas de las mujeres pero más allá del tema de la receta de cocina y de la decoración yo creo que tenemos que subir también el nivel de los temas que las mujeres ya hablamos de política de economía de desarrollo de problemas de problemas agrícolas en donde podamos las mujeres que hoy participamos en la vida política del estado tener un foro hacia la ciudadanía ojalá que esos espacios se abran y estamos a sus órdenes y dar una que otra receta que nos salen muy bien la comida también porque no verdad acuérdese que en este caso las mujeres somos multifuncionales supuesto que sí somos cocinamos somos amas de casa esposas trabajadoras empresarias y hoy también estamos en la vida política del estado muy bien muchísimas gracias Juan Carlos nos vamos nos vamos con Lene y Eli muchísimas gracias compañeros y bueno pues se están haciendo este programa así es ya se están haciendo las propuestas importantes bueno el congreso del estado tiene actualmente un espacio dentro del sistema quintanarroense dentro del SQCS y es parte de esta pluralidad de la que estaban hablando precisamente con esa entrevista con la diputada Garmendia de abrir esos espacios plurales para todas las fuerzas políticas porque de esa manera es como funciona una sociedad de esa manera la misma gente la misma sociedad exige que se abran esos espacios para que existan todas las voces que participan en el desarrollo y crecimiento del estado de Quintana Roo el SQCS no puede quedar fuera de estos requerimientos y de estas demandas de la sociedad y ahí están los espacios de esta nueva etapa de esta nueva imagen del SQCS radio y televisión del estado de Quintana Roo con el compromiso y más potente que nunca definitivamente tanto en radio como en televisión se abran estos espacios que están para todo en la pluralidad es la palabra clave y que es importante dentro del SQCS nosotros continuamos aquí en esta celebración especial gracias por acompañarnos a través de la televisión de Quintana Roo gracias por escucharnos a través de las estaciones de radio Radio Chetumal y Chetumal FM en la capital del estado a través de Radio Chetumal Santa Cruz en Felipe Carrillo Puerto Riviera FM en Playa del Carmen y Caribe FM en la ciudad de Cancún así es y hablábamos precisamente del congreso del estado el diputado presidente de la gran comisión de la décimo tercera legislatura Eduardo Espinoza Buschapki está con nosotros también esta tarde esta tarde noche Marta Reyes y Juan Carlos y seguramente tiene muchas anécdotas también seguramente también vamos con ellos sin lugar a dudas el presidente de la gran comisión de la legislatura de la décimo tercera legislatura del congreso del estado sabe de la historia del canal siete más sabe de la historia de las radios de lo que hoy pasa a ser la televisión y radio de Quintana Roo le agradecemos muchísimo que nos concedan unas palabras ¿cómo está? muy bien muchas gracias muchas felicidades a todos los que elaboran en esta institución el sistema quintanarroense de comunicación social un día muy significativo y verdad que si sabe de esta historia y mucho si claro recuerdo cuando Virgilio Caballero empezó a ser el armado de esta importante institución hace 25 26 años ahí está la discusión pero más o menos ese tiempo es y que realmente era un sueño en aquel tiempo para el sexenio del licenciado Pedro Joaquín Códueli y que se hizo una realidad tener el estado de Quintana Roo su propio sistema de comunicación social con la tendencia no solo de televisión radio y en fin y que ha cubierto una labor muy importante en el estado se ha vuelto sinónimo de proyectar la identidad de los quintanarruenses de proyectar la capacidad personal profesional de los que nacieron aquí de los que no nacieron aquí nacieron allá pero que han dado todo su amor y cariño a esta tierra jerenosa y así mismo ha sido un baluarte importante sobre todo cuando tenemos fenómenos hidrometeorológicos han sido aliados de los quintanarruenses y ha fomentado una cultura de participación de la sociedad en general en huracanes y que hemos tenido saldo blanco y Portugal sin lugar a dudas el sistema quintanarruense de comunicación social ha jugado un papel muy importante Eduardo Espinosa Bouchapki seguramente usted tiene muchas anécdotas que compartirnos en relación bueno a la programación escuchábamos a algunos otros funcionarios decían bueno con el programa Caracol que muchas generaciones crecimos crecimos acompañados de esta programación de televisión usted platíquenos alguna que se acuerde bueno hay muchas anécdotas y desde luego los programas de Caracol recuerdo su principio un programa muy visto el de nuestro amigo Marioneto que cuando tuve la oportunidad de ser presidente municipal me hizo algunas maldades por allá siempre pensando en la niñez de Quintana Roo buscando apoyos y pues hace muchos años también tuve la oportunidad de participar en actividades del sistema me recuerdo aquel productor Juan Ceballos que pues yo no estaba dedicado a la política estaba en el sector empresarial y mi hobby es la música entonces me hizo grabar un video en Bacalar precisamente y que por allá ando queriendo rescatar por cierto aquí está el indicado mire y es el momento y es el momento justo ahorita fíjense que hay un tema que maravilloso que no sé el nombre del compositor que se lo hizo a Cian Cam Regresen a Cian Cam es un tema muy bonito que desapareció realmente en aquel tiempo lo utilizaban como musical de una presentación de la historia de Quintana Roo y la canción se llama Regresen a Cian Cam y hay que rescatarlo es una composición maravillosa que impacta mucho sobre todo en un tema tan importante hoy en día que es el medio ambiente y que Quintana Roo precisamente se caracteriza por ser uno de los estados que más protege el medio ambiente y que ha creado muchas reservas de protección y que además se constituye hoy en día en una de las políticas neurales de la administración estatal del licenciado Roberto Borja Angulo Quintana Roo Verde ¿no? Así es es indudable que el gobernador del estado ha dado una muestra plena del cuidado del medio ambiente podemos seguir creciendo pero buscando siempre un desarrollo sustentable equilibrado que permite el desarrollo pero que también obligue al cuidado de lo que no nos pertenece ya a nosotros sino a las nuevas generaciones y que tenga las mismas oportunidades de disfrutar las maravillas de este mundo Diputado usted desde su trinchera ¿qué manera de qué forma se fortalece los medios de comunicación sobre todo este de interés social? Bueno se ha crecido mucho en el respeto al trabajo de periodístico de comunicación nosotros en esta legislatura estamos muy contentos por el espacio que por primera vez se está dando al poder legislativo de tener un programa de televisión y como comercial digo que los jueves a las 8 de la noche pero es una idea brillante que parte desde luego de los integrantes de esta legislatura de los 25 integrantes pero también de la voluntad de hacer nuevas cosas del director en este momento don Jorge Acevedo que nos ha dado muchísimas facilidades el espacio el apoyo y que posteriormente también vamos a entrar en comunicación a través de la radio es fundamental generar una cultura de que la sociedad esté enterada qué es lo que hacen los legisladores muchas veces se pierde su labor a través de la gestión social pero muchas veces y en la mayoría se logran alcances importantes en generar leyes o armonizar leyes que permitan el desarrollo y la sana convivencia de los quintanarroenses muy bien le agradecemos muchísimo el espacio qué bueno que nos recordó cosas seguramente ya estarán muy al pendiente rescatarlas y lo invitamos a que siga en esta celebración junto con nosotros gracias muchísimas gracias y bueno regresamos con Len y Eddie bueno pues muchísimas gracias les agradecemos mucho que estén acompañándonos en esta transmisión especial y pues gracias veinticinco años de la televisión de Quintana Roo la radio y televisión de Quintana Roo más potente que nunca hoy con una nueva imagen con una nueva cara este con una nueva vestidura así es y eso eso lo dices y lo dices bien y hay que también reconocer en esos veinticinco años algunos de los ex directores generales que nos acompañan digo algunos de los que nos acompañan nada más pero reconocer el trabajo de todos y cada uno de los que han dejado huella huella importante por su paso en este SQCS la radio y televisión del estado de Quintana Roo o nos acompañan alguno de ellos Araceli Pastrana Roberto Coral me parece verlo también por allá Don Jorge González Durán que también ya lo vi por allá saludos Don Jorge personas que bueno hicieron una historia bien importante claro porque eso ha sido un crecimiento paulatino el SQCS ha ido desarrollándose poco a poco hasta llegar a ser lo que es hoy y hoy con esta renovada imagen que viene más fuerte que nunca para todos los quintanarroenses ese es el compromiso y tenemos bueno precisamente a una ex directora general del sistema quintanarroense de comunicación social Araceli Pastrana adelante y bien en estos momentos nos encontramos muy gustosos porque estamos acompañados de Araceli Pastrana quien fue directora general del sistema quintanarroense de comunicación social durante el periodo de la administración del ingeniero Mario Villanueva Madrid así es estuve dos años del noventa y cinco no noventa y tres al noventa y cinco licenciada cuál es la experiencia que le dejó el tener a su cargo la administración de este medio de comunicación en esos años las cosas han cambiado un poquito bueno en esos años que le dejó pues muchísima experiencia sobre todo la la experiencia de haber podido hacer realidad algo que muchos de mis compañeros ustedes comentaban en broma algunos recuerdo cuando Leo me decía y estábamos en radio transmitiendo este vas a ser director del sistema yo tenía 17 años y pues sí se me dio la oportunidad de administrar el sistema quintanarroense de comunicación social fue un reto fue este algo relativamente no quiero decir la palabra fácil pero la voy a decir fácil porque los conocía a todos había la confianza de recibir tanto propuestas a favor como recibir críticas y se hicieron muchas cosas el sistema quintanarroense en ese entonces se regularizó en cuanto a su operación porque era o es permisionario pero no habían documentos en los archivos que lo demostraran y nos abocamos a ello a regularizar la situación entre la secretaría de comunicaciones y transportes para que el sistema quintanarroense funcionara como tal y también bueno darle prestaciones a los trabajadores ya no solamente se festejaba el día de la madre sino también se festejaba el día del padre el día del niño para navidad también hace algunas adecuaciones en el edificio me tocó cambio de equipo era tres cuartos lo que de tres cuartos a que a que le tocó al mini al mini si al mini y este y cambiamos el equipo en ese entonces empezaban a salir en todas las televisoras a nivel nacional internacional el desdoble de imágenes que nosotros no teníamos y compramos un equipo con el que ya lo pudimos hacer se capacitó a las personas para hacer el desdoblamiento de imágenes y que entraran y salieran y todo muy bien licenciada pues que le parece si permanece con nosotros para contarnos esas y muchas más anécdotas que seguramente tiene pero mientras tanto tenemos que regresar micrófonos con Lenny y Edith muchísimas gracias gracias Araceli así es bueno parte importante hombres y mujeres que han dejado su huella también en el pues el difícil trabajo de dirigir este SQC definitivamente y además la historia de Araceli Pastrana que no comienza solamente con la dirección general del sistema sino viene haciendo un trabajo desde redacción en noticias entonces conocía perfectamente cuando toman las riendas del sistema a esta institución lo cual bueno hay que valorar y reconocer también ese trabajo de Araceli Pastrana como de todos los ex directores generales del sistema quintanaroense de comunicación social que han dejado una huella sumamente importante en esta institución en efecto desde Virgilio Caballero hasta el ingeniero Jorge Acevedo todos han tenido una historia importante y bueno han tratado de dejar esa huella y esa huella que es palpable ahora en el SQC en la radio y televisión de Quintana Roo que hoy está más potente que nunca seguramente usted en su recorrido por la capital del estado se encontrará con algunos espectaculares de esta nueva imagen del SQC la cual se está haciendo con mucho cariño para todos ustedes hay ahí también algunos de los promocionales de los programas que están al aire actualmente vienen muchos proyectos también importantes que en un ratito más compartiremos con todos ustedes para que conozca y sepa que de forma paulatina esta gran programación que se va armando poco a poco y se va armando también bajo la demanda de que ustedes tienen con nosotros se iremos presentando y poco a poco también estará yendo a sus hogares estará presentando al aire tanto en radio como en televisión pero otra cosa importantísima que siempre hay que reconocer y es que una institución siempre tiene que ser cómoda para los trabajadores hoy ese cosa se luce maravilloso realmente con una nueva imagen nueva pintura en todo el edificio con indicadores que realmente nos llenan mucho de emoción a todos los que pues hemos estado aquí durante muchísimo tiempo este cambio realmente es fabuloso y nos sentimos honrados y que queremos como ya les decíamos y que ese es el objetivo principal de esos 25 años y de lo que hoy estamos haciendo públicamente con ustedes de cambiar no solamente de forma sino de fondo estamos viendo precisamente las imágenes en televisión usted la recibe el gobernador del estado el licenciado Roberto Borja Angulo acompañado de su esposa Mariana Zorrilla de Borja están ingresando hacia el SQCS así es en este momento saludando a la gente que pues como siempre la aborda y él como siempre franco abierto y cordial con todos pues está saludándolos están siendo acompañados por nuestro director general del sistema el ingeniero Jorge Acevedo Marín en unos momentos más los tendremos aquí para recibir insistimos al gobernador del estado el licenciado Roberto Borja Angulo a su esposa a su distinguida la señora Mariana Zorrilla de Borja como siempre bueno pues nuestros compañeros de medios también saludándolos y le recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo desde el estudio de televisión de SQCS radio y televisión de Quintana Roo como siempre más potente que nunca gracias por estar con nosotros y pues también gracias a todas las personas que el día de hoy nos están acompañando mi querida Lenny así es decíamos que ya escuchamos de repente cuando hacemos unas grabaciones estamos acostumbrados a que eso sea muy calladito a que todos guarden silencio para que podamos transmitir hoy como es un día de fiesta estamos compartiendo con todos ustedes el ambiente que se vive en esta tarde en esta tarde noche en el estudio A de televisión el estudio Raimundo Olvera con la celebración de estos 25 años del SQCS la radio y televisión de Quintana Roo que sigue formando parte de nuestra sociedad que a todos y cada una de las personas que se entrevistaron esta tarde escuchamos que siempre tienen una anécdota que compartir y que está relacionada con algún momento de la transmisión y programación del SQCS Así es esas historias que hablamos mucho esa palabra historia es bien importante para todos nosotros las historias compartidas que se han dado con programas como Caracol como programas como Zambay que nos le den gato Rumbos el noticiero Frontera Sur cuando iniciaba en fin son muchas 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 horas muchos años tratando de llevarle pues el entretenimiento la cultura la información todo lo que la gente de este estado este prodigioso estado que es Quintana Roo es lo que requiere Exactamente y ese es el compromiso que tenemos hoy con todos los quintanaroenses que es precisamente cambiar toda esa estrategia que hemos llevado hasta este momento comprometiéndonos con la programación que se estará instalando en la televisión en próximas semanas en próximos meses y que se los daremos a conocer oportunamente las imágenes que ustedes ven en su pantalla son en vivo completamente en vivo del SQCS está el gobernador del estado licenciado Roberto Borgiangulo aquí a la entrada del estudio a unos pasos de estar ya con nosotros está siendo como siempre abordado por los compañeros de los diferentes medios de comunicación él respondiendo a las preguntas para en un momento más ingresar ya y continuar con esa celebración de los 25 años del SQCS en efecto como siempre abierto y franco con esa palabra fácil que tiene el licenciado Roberto Borgiangulo y como siempre con la amabilidad que lo caracteriza platicando con todos los medios y en unos momentos más ya lo tendremos aquí en este estudio gracias en verdad a todos nuestros invitados especiales gracias por estar con nosotros en este día ya se nos faltan unos instantes realmente para que tengamos aquí en el estudio a en el estudio Raimundo Olvera al gobernador del estado su seguida esposa que pues ya en este momento hacen su arribo y lo recibimos con un fuerte aplauso el gobernador del estado el señor Roberto Borgiangulo su esposa la señora que están haciendo su arribo al estudio de televisión en estos ya veinticinco años de la televisión del estado la radio y televisión de Quintana Roo más potente que nunca Leni así es y bueno un día de fiesta para todos los trabajadores del SQCS que hoy se encuentran con nosotros el agradecimiento muy particular a todos los funcionarios que se que nos hicieron el favor y el honor de acompañarnos en esta tarde que están con nosotros a todos los amigos de los medios de comunicación que también están con nosotros compartiendo esta celebración a los ex directores generales del SQCS que hoy nos acompañan les agradecemos infinitamente y bueno a toda la gente que nos sigue a través de la radio o la televisión quédense porque todavía tenemos muchas más sorpresas pero sobre todo nuestro agradecimiento infinito por habernos habernos permitido llegar con ustedes a estos veinticinco años bueno pues para continuar con esta celebración muy especial nuevamente le agradecemos su presencia al gobernador del estado al señor Roberto Borja Angulo a su distinguida esposa la señora Mariana Zorrilla Borja gracias por estar aquí en su casa gracias por estar aquí acompañándonos y pues bueno también están siendo acompañados por la licenciada Lisbeth Loizón Encalada presidente del Tribunal Superior de Justicia por el licenciado Eduardo Espinoza Ushaki presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado y por supuesto por el ingeniero Jorge Acevedo Marín nuestro director general del SQCS la radio y televisión de Quintana Roo y pues a él le pedimos de manera muy respetuosa que nos acompañe y nos dirija unas palabras señor ingeniero adelante en este momento vamos a escuchar a nuestro director general quien nos dirija unas palabras lo escuchamos muy buenas tardes a todos señor gobernador licenciado Roberto Borja Angulo señores representantes de los poderes legislativo y judicial Eduardo Abushaki González y Lisbeth Lloyd Sonnencalada señores integrantes de la junta directiva del sistema quintanarruense de comunicación social compañeros de trabajo amigas y amigos es un honor para todos quienes trabajamos aquí contar con la presencia de todos ustedes es un festejo sencillo que nos permite no olvidarnos de lo que ha sido el SQCS para todos los quintanarruenses en el desarrollo y avance de nuestra comunidad son 26 años del inicio de actividades de la primera estación de radio y 25 años del canal 7 más al servicio de toda la entidad gracias al esfuerzo de mucha gente aprovecho la ocasión para darle un reconocimiento a quienes han participado en la construcción de esta historia a los técnicos a los productores a los conductores a los reporteros a los camarógrafos en fin a todos los que pusieron un gran esfuerzo durante todo este tiempo reconozco también a quienes me antecedieron a Virgilio Caballero a Rosendo Leal a Roberto Coral a Jorge González Durán a Araceli Pastrana a Misael Pacheco a Normando Medina a Cuauhtémoc Cámez a Luis García y a mi amiga Indira Carrillo un reconocimiento póstumo también a quien lo dirigió de manera interina y que literalmente dio su vida por este organismo a nuestro amigo Raimundo Olvera cuyo nombre lleva este estudio de televisión este festejo es también la ocasión propicia para darle un giro a nuestra imagen con la única intención de consolidar nuestra identidad somos sin lugar a dudas la radio y televisión de Quintana Roo con una fortaleza que crece día a día gracias al esfuerzo de todos los que formamos parte de este valioso equipo de trabajo con el apoyo de usted señor gobernador hemos redoblado esfuerzos en estos poco más de tres meses para mejorar la potencia de nuestra institución gracias a ese apoyo suyo hoy hemos vuelto a llegar hasta el último rincón de nuestro estado por ello le decimos con orgullo hoy somos más potentes que nunca nuestra radio ha vuelto a ser un baluarte en el servicio social de nuestras comunidades rurales como anécdota señor gobernador compañeros comparto con ustedes que en las últimas semanas hemos recibido a diario muchas llamadas desde Estados Unidos son personas con familiares en Quintana Roo sobre todo empoblados del municipio Tompe Blanco que hoy saben que sus mensajes a través de nuestra radio les permiten intercomunicarse de nuestra televisión tenemos que decir con orgullo que la calidad de recepción es ahora mucho más clara con un mejor servicio que permite mayor nitidez tanto en la televisión abierta como en la señal que mandamos por todos los sistemas de cable del Estado a la par estamos mejorando nuestra programación como parte de ello en breve podremos ver series y programas propios producidos en los diversos rincones de Quintana Roo y que seguro serán del agrado no sólo de nuestros coterráneos sino que traspasarán las fronteras a través de convenios importantes con cadenas nacionales internacionales ha sido un gran esfuerzo pero estamos convencidos que sólo es el principio con el impulso de usted señor gobernador y con el apoyo de nuestra junta directiva consolidaremos nuevos proyectos que harán de la radio y televisión de Quintana Roo cada vez más grande tengan por seguro que vamos que vamos a cumplir el anhelo de don Roberto Borges Angulo cuando me honró al nombrarme director general de esta institución y repito sus palabras señor gobernador quiero que tengamos el mejor sistema de comunicación público de todo el país mis compañeros de trabajo y yo le respondemos señor gobernador no le vamos a fallar por ello quise traer este evento a mi familia lo más importante para mí que armita mi esposa mis hijos Jorge y Alejandro son testigos de honor para comprometerme ante ustedes de trabajar con honestidad con mi mayor esfuerzo para seguir creciendo y para entregar como el gobernador nos ha enseñado resultados con beneficios para todos vamos por más muchas gracias y bienvenidos a su casa esas son las palabras del ingeniero Jorge Acevedo Marín director general del sistema quintanarroense de comunicación social del SQCS radio y televisión de Quintana Roo hoy más potente que nunca muchísimas gracias a nuestro director general por esa intervención y queremos con el respeto que nos merecen todos con su permiso señor gobernador proyectar un video de esto que es el SQCS de lo que viene y de esta nueva imagen adelante 25 años toda una vida personas personajes programas producciones memorias olvidos imperdonables jornadas agotadoras reconocimiento público en fin hay tanto que contar 25 años atrás con la lectura de un simple decreto dado en el palacio legislativo se iniciaba una historia destinada a envolver en su manto a mucha gente muchas circunstancias muchos casos particulares y generales 25 años atrás mucha gente esperaba ver y oír las primeras producciones de aquello que se había anunciado en el congreso del estado ese nuevo organismo llamado sistema quintanarroense de comunicación social radio y televisión de factura quintanarroense para los quintanarroenses había un cierto aire de escepticismo de incredulidad en los 70's se empezó a recibir la señal de la televisión nacional en la capital del estado y había sido necesario luchar para mantenerla al aire por lo tanto creer que tendríamos nuestra televisión la propia la de los quintanarroenses se antojaba un sueño difícil de realizar pero hubo gente que llegó en el 84 empezó a reclutar personal y a capacitarlos para convertirlos en camarógrafos reporteros productores continuistas operadores de video operadores de audio conductores de programas de radio y televisión fuimos entonces acercándonos a lo que sería nuestra radio a la televisión que reflejaría en su pantalla a gente que conocíamos como todo parto fue duro pero se sabía desde el principio que estaba destinado a la vida a una vida fructífera plena y productiva los años primeros años de trabajo duro y de aprender a grandes pasos y de enseñar lo aprendido a otros más más gente fue llegando a integrarse y la familia creció de la noche a la mañana nuevas caras en las cámaras en las consolas en el estudio de televisión donde frontera sur comenzaba a ocupar su lugar como el informativo de los quintanarroenses que tiempos había que hacer un noticiero cada día con aquellas cámaras de casi 15 kilos que hacían de cada camarógrafo un verdaderamente esforzado trabajador de la comunicación a los periodistas que vinieron a hacer este espacio se sumaron los locales que fueron aprendiendo la profesión con muy buenos maestros y fueron armando una plantilla de profesionales de la comunicación que habría de tomar la estafeta posteriormente el reto entonces era crecer consolidarse hacer de la radio y televisión algo muy nuestro capacitar a nuestra gente para que todo el trabajo tuviera nuestro sello preparar a las nuevas generaciones de las que surgieron incluso comediantes que aprendieron con los mejores para la historia quedan algunos espacios entrañables desde el famoso caracol aquel de aquellos años delicia de los niños escuela de actores locales destinada a llenar toda una época y a ser pioneros del espacio infantil en la televisión quintanarruense desde luego hay que hacer mención de Zambay una de las mejores producciones de aquellos años en formato de revista cultural sabatina que tardó poco tiempo en hacerse una serie favorita del público mediante la promoción de nuestros valores de nuestros artistas de las cosas que nos son más queridas se transmitía también tercer tiempo perfiles palabra nuestra surcos para vivir mejor tiempo nuevo que por cierto inauguraba los espacios destinados a la juventud del estado y algunas otras producciones que dejaron mayor o menor huella en la pantalla 25 años después la historia de la radio y televisión de quintanarro nos llena de memorias y de orgullo del más legítimo los tiempos duros no se acaban nunca solo se matizan los tiempos duros hoy son los positivos los que obligan a trabajar muy fuerte para sustentar 24 horas de transmisión vía satélite a todo el estado a centroamérica a la unión americana y a los estados vecinos de la península de yucatán 25 años después la televisión de quintanarro difunde cada día los valores de nuestra identidad las maravillas de nuestra historia el talento de nuestra gente la belleza de nuestra cultura en programas de opinión en los que la libertad de expresión se ejerce realmente el acontecer diario en informativos especializados y enlazados en vivo vía satélite 25 años después aquí estamos aquí seguimos más grandes orgullosos decididos a crecer aún más obligados a ser mejores cada día fortalecidos por nuestra historia mirando al futuro que nos aguarda y que nos lleva a pensar y a planear desde hoy mismo la celebración de los próximos 25 años con más potencia que nunca SQCS Radio y Televisión de Quintana Roo SQCS Radio y Televisión de Quintana Roo Información Cultura Deporte Opinión Entretenimiento Siete más Televisión más potente que nunca SQCS Radio y Televisión de Quintana Roo Vena de Agua Dulce Vena de Agua Dulce Testigo mudo y protagonista de nuestra historia Antiguo escondite de piratas Actual refugio de belleza natural Río Hondo Frontera natural entre México y Belice SQCS Radio y Televisión de Quintana Roo Azul profundo que invita a descubrir sus secretos Los elementos se conjugan y crean un lugar único Cenote Azul Bacalar Quintana Roo SQCS Radio y Televisión de Quintana Roo Testigo imponente de una lucha que nunca debió ser La Guerra de Castas En sus paredes aún se puede sentir el coraje y orgullo de los mayas Cruzó Símbolo que enorgullece a una ciudad colonial Tijosuco Quintana Roo SQCS Radio y Televisión de Quintana Roo Información Cultura Deporte Opinión Entretenimiento Siete más televisión más potente que nunca Bien amigos un aplauso muy fuerte Esta es parte de la nueva imagen de Siete más televisión del SQCS más potente que nunca Y pues bueno en esta celebración especial que tenemos Lenny vamos a hacerle la invitación muy respetuosa al gobernador de nuestro estado el licenciado Roberto Borja Angulo para que nos dirija unas palabras señor gobernador en este momento se dirige hasta el podio para los amigos de la radio que nos están escuchando de las cinco estaciones del sistema del SQCS de la radio y televisión de Quintana Roo ¿Cómo está? Muy buenas tardes muy buenas tardes a todos nuestros invitados a esta magna celebración que tenemos de 25 años de la televisión en el sistema quintanarroense de comunicación social muchos años han pasado no tantos para algunos pero si ya 25 años son un cuarto de siglo en el cual muchos directores muchos conductores muchos productores muchos trabajadores desde el trabajador más humilde desde el trabajador más esforzado hasta el directivo que ha estado planeando los esfuerzos que han hecho quienes me han antecedido en el gobierno de Quintana Roo para poder tener un sistema quintanarroense profesional un sistema quintanarroense del cual nos sintamos orgullosos todos los quintanarroenses quiero hacer ese reconocimiento hoy a todos los trabajadores del sistema quintanarroense de comunicación social a quienes han antecedido a Jorge Acevedo en la función de ser directores y directora del sistema desde don Virgilio Caballero que está en la Ciudad de México hasta muchos quintanarroenses que se encuentran presentes el día de hoy que puedo ver por aquí a Indira Carrillo a Normando Medina a Roberto Coral Jautemo Gámez no sé si lo vi por allá atrás pero muchos que han participado siendo directores del sistema quintanarroense hoy hoy ya con una administración naciente en la cual me honra ser el titular del poder ejecutivo quiero decirles que desde el primer día de esta administración inclusive algunos meses antes en lo que fue la transición de gobierno fuimos planeando qué es lo que queremos en la visión del sistema quintanarroense de comunicación social y lo primero fue buscar que tuviéramos una potencia mayor en lo que es la transmisión de la televisión en Quintana Roo que llega a través de la televisión abierta a muchos quintanarroenses y a través de los sistemas de cable y esto es algo que hoy pueden disfrutar y que pueden valorar muchos quintanarroenses a través de la señal de televisión del sistema quintanarroense de comunicación social quiero también recalcar que en este evento nos acompañan los titulares de los poderes del Estado y así que quiero mencionar y agradecerle su presencia a la magistrada Lisbeth Song en Canadá presidenta del honorable Tribunal Superior de Justicia y al diputado Eduardo Espinosa Agushaki nos acompañan comunicadores de otros medios de comunicación que hoy también nos engalanan con su presencia comunicadores de diferentes partes y de diferentes rincones del Estado y esto es prueba fehaciente de que el sistema quintanarroense de comunicación social tiene una nueva cara canal 7 más radio y televisión de Quintana Roo y en los próximos días ya que tengamos totalmente bien delineado cuál va a ser el plan de reestructuración del sistema quintanarroense de comunicación social les vamos a dar a conocer cuál va a ser nuestra nueva programación y sobre todo los avances que vamos a tener también en radio quiero decirles que con Jorge Acevedo tengo una gran comunicación hemos también hecho ya una solicitud formal a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poder ampliar nuestras estaciones de radio en el territorio quintanarroense y buscamos tener más cobertura para todos los quintanarroenses a través de nuestros sistemas de radio y en la televisión vamos a hacer una inversión importante para poder contar con mejores equipos para poder tener mejores herramientas de trabajo y hacer mucho más profesional al sistema quintanarroense de comunicación social quiero también agradecerle a mi esposa a la presidenta del DIF estatal que nos acompaña el día de hoy y nos enganana también con su presencia en este evento significativo de 25 años de televisión gracias Mariana gracias mi amor por acompañarnos el día de hoy y sobre todo la presencia de todos ustedes que hacen fuerte el tema quintanarroense de comunicación social sin la presencia sin la atención que ustedes nos brindan a todos nuestros televidentes a todos los radioescuchas a todo el auditorio de radio y televisión de Quintana Roo a través de nuestro sistema el sistema no pudiera ser lo que es hoy y además con la proyección para el crecimiento que todos queremos tenga a futuro y no me queda más que felicitar a todos los que hacen posible que esta señal de televisión que esta señal de radio llegue tanto a través de nuestras FM como de nuestras AM a todos aquí en Quintana Roo decirles que vienen nuevos tiempos para la radio y televisión de Quintana Roo para la radio desde luego impulsada desde el gobierno del estado de Quintana Roo a través del sistema y decirles que cuentan con todo el apoyo del gobierno de Quintana Roo desde luego todo mi compromiso como titular del poder ejecutivo como gobernador de Quintana Roo para hacer que todos los quintanarroenses estén bien comunicados y sobre todo con un sistema plural con un sistema abierto a todas las opiniones con un sistema en el cual se permita la participación de todas las corrientes que quieren participar y comunicarse en el estado a través de nuestras señales y sobre todo un sistema que sea de la ciudadanía enhorabuena muchas gracias y desde luego felicidades al sistema quintanarroense de comunicación social a la radio y televisión de Quintana Roo y felicidades a la televisión al canal 7 más por estos 25 años enhorabuena muchas gracias al gobernador del estado de Quintana Roo al licenciado Roberto Borja Angulo comprometido contigo he aquí un hecho más que tenemos en el estado de Quintana Roo y es precisamente el SQCS la radio y televisión del estado de Quintana Roo así es muchísimas gracias por estas palabras que nos llenan pues de emoción a los que pues hoy estamos aquí trabajando y lo hacemos tratando de aportar nuestro granito de arena para hacer más grande este hermoso estado que es Quintana Roo vamos a invitar al señor gobernador de nuestro estado el señor Roberto Borja Angulo al director del sistema Quintana Roo de comunicación social SQCS radio y televisión de Quintana Roo para que nos acompañen en una entrevista que haremos desde el estudio B a nuestros invitados especiales les vamos a suplicar que se mantengan que permanezcan en este estudio A estarán el señor gobernador y el ingeniero Jorge Acevedo Marín ellos irán en este momento vamos a suplicar nuevamente a todos nuestros invitados a todas las demás autoridades que se queden aquí en el estudio que nos acompañen un ratito mientras en el estudio B que es un estudio el estudio de noticias estarán tanto el gobernador del estado como el director del sistema nuevamente insistimos a nuestras autoridades a nuestros invitados a que permanezcan aquí que se sientan que se sientan cómodos porque bueno en este momento el señor gobernador ya se dirige hacia el estudio Belén ya saluda a algunas personas que la acompañan y bueno pues nosotros vamos a estar aquí con ustedes vamos a invitarles para que se queden nuevamente a las autoridades a todos nuestros invitados que se queden con nosotros porque desde aquí vamos a tener la oportunidad de ver la entrevista del gobernador del estado precisamente en la pantalla que tenemos aquí en este estudio en este estudio para compartir toda esta experiencia y este mensaje que el gobernador del estado de Quintana Roo como vemos en pantalla y como le narramos para la gente de radio se está trasladando en este pasillo del SQCS la radio y televisión de Quintana Roo hasta el estudio B donde nuestros compañeros titulares y bueno el director general de noticias Felipe Hernández y Rocío Cano titular del espacio informativo de la tarde le realizarán una entrevista al gobernador del estado precisamente para conocer pues toda esta inversión y esos proyectos que se están haciendo y que se están programando para el SQCS la radio y televisión del estado de Quintana Roo nuestros invitados que bueno permanecen aquí con nosotros les recordamos y les invitamos también a quienes nos siguen por televisión y radio para que estén pendientes porque tendremos toda esta transmisión en vivo de la entrevista que se realizará al ejecutivo del estado así es estamos transmitiendo para siete más televisión para las estaciones de radio del sistema quintanarroense de comunicación social o ya SQCS radio y televisión de Quintana Roo más potente que nunca mi querida Leni más potente que nunca efectivamente y aquí vamos a realizar un brindis un pequeño brindis con la gente que amablemente nos acompañó para festejar para conmemorar esos 25 años de mucho trabajo veíamos en el video y la gente que nos seguía por radio seguramente escuchó se perdieron las imágenes quienes solamente nos siguieron a través de radio muy simpáticas porque ahí reconocer algunos rostros que actualmente siguen vigentes en la televisión después de algunos años no quiero decir muchos años muchos años y muchos kilos para algunos yo quiero decir algunos años nada más muchos años claro que sí pero con mucho gusto al final de cuentas mi querida Leni efectivamente estas personas que pues se han quedado y nos hemos quedado muchos por aquí porque creemos en verdad en la valía del SQCS creemos que la radio y televisión públicas tienen mucho que dar en el estado tienen todavía mucho camino que recorrer y pues nosotros estamos tratando de iniciar estos pasos Leni yo creo que vamos fuerte y me parece que paulatinamente el SQCS ha logrado un crecimiento importante me parece que ese crecimiento no se ha detenido a lo mejor un poquito en algún momento estuvo vacilante pero el crecimiento ha sido continuo y hoy escuchamos el compromiso del Ejecutivo Estatal que es precisamente para levantar el vuelo todavía más alto el crecimiento que es un crecimiento Gracias.